hola hola mi gente saludos qué tal cómo están por ahí cómo andamos cómo andamos esos amigos que están por allá muy lejos muy lejos que miran mi vídeo qué tal pues cómo están por ahí saluditos a todos aquí estamos en zacatecluca ustedes saben que pues por estas áreas nos nos movemos así es que pero ahora ahora este yo sé mi gente yo sé que ustedes verdad no están de acuerdo no está de acuerdo con lo que voy a hacer ahorita pero este también hay que también aprender a respetar a nuestros seguidores y a las demás personas este am ahorita ahorita voy para donde don luis verdad voy en de don luis a dejarle 40 dólares aquí lo llevo 40 dólares yo sé que muchos de ustedes no quieren que le lleve dinero don luis ahí yo entiendo muy bien eso verdad que no quieren que le lleve dinero que don luis trabaje y yo estoy de acuerdo con ustedes también y muchos dicen pues no este va ahí porque agarra vistas y todo eso no lo niego si agarro vista pero también trato de cumplir con ustedes mismos con muchos de ustedes yo sé que no están contentos lo que pasó otra vez pero en cuanto a su mujer sumar quizás no está también quizás de la cabeza pero yo trato nomás de cumplir y llevar pues lo que me dicen aquí a georgina romero le mandó 40 dólares a don luis así que yo voy a voy a dejárselos porque no lo puedo tener porque realmente pues se lo mandó a don luis así es que yo voy a dejarle estos 40 dólares don luis así que por favor me entienden no se sienta mal y no se sienta mal con esas personas que le mandan ayuda a don luis yo sé que estamos buscando la manera que él salga adelante y pues yo estoy buscando la manera que pues a lo mejor el trabaje así que no hay que criticar yo entiendo que a lo mejor estamos este molestos yo también pero yo no soy quien para juzgar mi gente no soy quien sinceramente solamente dios puede juzgar yo trato de dar lo que puedo así es que ahora si me acompañan vamos a ir a la casa nueva versión encontramos para llevarle los 40 doritos que le mandó este romero verdad así que me acompaña vamos a ver cómo nos va aquí en este camino saber cómo nos va acá miren ahí están los coquitos deliciosos por aquí vamos recorriendo esta callecita que la paso seguido yo yendo como para el solután así que mucho que conocen por acá que viajan para para el oriente si algo así oriente para el solután este san miguel pues aquí andamos aquí andamos y así esta tarde de jueves perdón mi gente que yo hice un vídeo y me equivoqué ahí con Edwin pensando que ahora la verdad creo que anda un poco descontinuado pero pensaba que era viernes y es jueves así es que estaba viendo los comentarios de ustedes y pues lo siento y pensaba que no sé por qué pero pensaba que era que era viernes así es que espero que me entiendan y soy soy ser humano y perfecto así es que no más busco la manera de vivir como todos ustedes así que no me lo tomen amar así que me equivoqué por ahí así que lo siento vamos a ir a ver algo ahorita le damos 40 bolas hey está bien gracias a ustedes y yo sé que también ustedes van a decir hey otra vez Cotoí no hace caso hey mi gente no somos nadie para andar ahí pues verdad juzgando hacemos lo que podemos y pues hey a cumplir lo que también me mandan a hacer así que con mucho gusto yo lo hago así que vamos a ver que nos encontramos por estos lados vamos a ver que nos encontramos 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 que nos encontramos nos encontramos nos encontramos me encanta la verdad me gusta me gusta todos esos colores oh my god mira oh my god mira y Luisito le voy para adentro bueno mi gente mira aquí estamos aquí estamos verdad como pueden ver aquí estamos en donde donde don Luis así es que yo le traigo 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 a don Luis 40 dólares voy a ver pero no era y donde la busc celebrate y bueno entonces yo no quiero para ti domingo porque la yo le traigo a lo buenos de la Hola a la verdad yo me lo traigo no lo pedo como la mujer de bar promote no pasando el diablo en el boxcaro no lo lo traigo en el as persegui claramente su todo y uno le traigo y el coaching principal mirando a su día la房 don Luis. Sí, este aquí yo me suspendo y me siento contento en saber que me manda Georgina Romero, le agradezco mucho por darme algo para bienestar para mis hijos, bendiciones y muchas gracias que me la tenga alantadita y muchas gracias por todo y toda su familia, su esposo o viuda como sea, pero bienvenido sea ella entre la familia, entre el corazón también y ante Dios que Dios me la guarde me la tenga alantadita y muchas gracias por todo, estos 40 dólares. Disculpenme, para qué los va a usar esos 40 dólares, vamos a ver para qué realmente los va a usar. Sí, estos 40 dólares que me ha regalado los voy a utilizar para trabajar, los voy a guardar para trabajar porque estoy, creo que les comenté yo a usted que tenía el deseo y el propósito de seguir adelante y trabajando para seguir sacando adelante mis hijos en buenas condiciones, no en malas condiciones. Lo que me regalan lo voy a utilizar para ir a trabajar, para ir a vender y espero que todos vean que me van a ver trabajando, verdad, lo que me van a regalar y todo lo que me están regalando lo voy a utilizar para salir adelante para comer a mis hijos y bendiciones y muchas gracias que desea, esto lo voy a guardar para tenerlo para cuando ya diga a ir a trabajar, comprar lo que voy a comprar para trabajar, ahí lo voy a utilizar. Quiere decir que yo cuando, si yo le traigo la carretilla, verdad, y la hielera, usted lo va a usar para comprar el producto, la agua o lo que quiera vender usted. Lo voy a utilizar en el video como le comenté a usted que pedí una carretilla para poder trabajar, comprar este jugo de ajo de acora, agua, este fresco, lo que sea para andar vendiendo con mis niños para ver, seguir adelante, para seguir superando para que estos niños crezcan, verdad, y lo que me están regalando lo voy a, para eso es que lo que me están regalando lo voy a guardar para comprar el material. Ok, mire, la carretilla yo se la voy a traer, la carretilla se la voy a traer yo y la hielera, usted va a comprar con ese dinerito, lo tiene que usar para comprar el producto y de esa manera hacer que vender un poco más, no le va a llegar tarde a la carretilla y lo queremos ver ahí vendiendo, verdad, porque realmente la gente lo quiere ver, así que muchas gracias a Romero, Georgina Romero que le mandaste esos 40 dólares a Don Luis y pues es como vieron, Don Luis también pues estaba, ya estaba haciendo ahí las cosas, me puede enseñar cómo va la cosa ahí usted, hoy ya hizo los canalitos ahí Estoy haciendo los canales, después en la mañana lo hice hoy porque sí que no tenía Oh, ya hizo los túmbolos Los túmbolos, aquí en estos túmbolos cuando había sembrado la semilla, en estos túmbolos Ok Yo estoy picando ya haciendo los túmbolos y como ya estoy viendo que está el movimiento del espacio del agua, ya estoy, ya se me opone, se me opone, no estoy diciendo que no, pero lo estoy haciendo, así que mañana está sembrada esta semilla Ok, me llega, me llega La mañana la voy a sembrar, hoy porque fui a una, no he estado, como usted ha venido una mañana aquí vino, fui a una, al control de la niña, de la otra niña Andado en la clínica Ok Y de allá vengo y ahorita, ahorita quizás, apiando el maletín estoy y ahorita tenemos... Sí, se mira, se mira que está sudado Entonces ahorita estamos llegando, que no hemos estado, hemos andado en la clínica y por eso que no me estoy, deje de trabar, pero hoy en la mañana comencé a picar la tierra, pero dije yo, ay, me acordé que tenía que ir al control del niño ¿Del niño? Sí後 y el niño hembra Ah, sí, la niña hembra Sí ¿Y que, solamente usted está ahí? ¿Y esmeralda no está? Cómo no, por ahí anda Oh, ¿ya se fue? No todavía no No, lo importante, mire, Don Luis, lo importante, que está desgργándole gana acá, ya hizo los tumores, muestra que voy a sembrar y pues, bueno, entonces yo me alegro, pues, que espero que pronto... que le digo, si yo le traigo tu cara, ti, ya yo lo quiero ver, lo quiero ver, verdad, lo quiero ver, de verdad, lo quiero ver en la calle ok y realmente porque realmente mire este almor romero lo hizo con muchas intenciones de echarle la mano a usted con los 40 dólares así que yo sé que usted lo va a demostrar a todos de que usted le va a echar ganas espero que pero espero también espero no ponerle fuerza voy a decir unas dos palabras a todo el mundo entero aquellas personas que me han dado las bendiciones me han regalado desde su bendición a los compartidos para para mí y mis hijos yo le doy la gracia a todo el mundo entero las personas que me han ayudado y las que no me han ayudado también les voy a dar las gracias porque también que me los tengan adelantaditos el mañana ellos se van a dar cuenta que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para mis hijos y si algo que me están regalando me lo están viendo lo van a ver en la calle no va a ser sólo de palabras que lo van a ver que estoy trabajando verdad y yo también está esta yorgina este romero romero que me está me está apoyando yo ella me va a ver en la calle cuando usted me entreviste y me vea en la calle trabajando se van a dar cuenta que yo estoy haciendo el esfuerzo y la lucha para mantener a sacar adelante a mis hijos y van y como están viendo que si no como yo le prometí a don william aquí con respeto que él se merece le pido disculpas también a cualquier ofensa que le haya hecho o cualquier mal palabra porque también siempre uno tiene una tira palabras para ofender a una persona pero yo le voy a pedir al mundo también al mundo entero que quisiera lo ofendido que me disculpen también el personal el personal del mundo entero este yo le voy a dar las gracias y todo también aquí él me con él le me preguntó el último el día que me levantó de la calle que haces acá que no se me olvida recogiendo una una corita para para la comida de mis hijos para arroz y frijoles el que la tenga voluntad que me la regale esté no poniendo fuerza y si dios a tocó esos corazones yo como no me siento bien contento y dichoso que todo lo que han hecho por mí aquí ahora lo que esto me comprometí con un güey le que dijo que que le dio al tender principio le le comprometí con él y con dios también que iba a salir adelante y sacar adelante mis hijos ya tal digo yo que ya no salir a las calles en decir como me encontraba de hablando con permiso de ustedes que ustedes se lo merecen este votado así en las calles pues como como una basura quiero que me disculpen esa palabra no la voy a decir así me voy a poner como basura pero si estaba sentado en la calle también pidiendo para comer mis hijos portando para cosas malas lo que también utilizando para comer mis hijos ahora ahora que me están dando me están apoyando yo aquí está viendo lo que estoy diciendo que don güey le me comprometí con él que va a hacer esta siembra este no ya la voy a ver pero si la voy a vender unos tres cuatro cinco meses la voy a ver la cosecha este que a partir de mañana van a ver se va a ver la siembra que voy a tener acá este así es que yo después de eso al terminar creo que estoy esperando me sentí ahora bien bien este bien este este como le puedo decir estoy preocupado en saber que no sé si si decían este si estoy hablando algo malo que el caminco me contaron hoy que venía bien bien incómodo porque menos que va a haber una cuarentena de vuelta y dije yo no sé y me dije y que voy a y se me va a venir temporal y no he trabajado pero si con ayuda de dios yo sé que toda la comidita siempre llega a la casa y yo sé que voy a seguir adelante vea muchas gracias bendiciones por todo y lo que es y también no lo voy a quiero que pide disculpas no se sienta mal por tantas palabras que digo pero si le puedo dar las gracias por por eso les mire posiblemente vea la situación está también puede ser que una cuarentena pero este lo van a hacer por la mejoría para nosotros mismos pero sinceramente don luis este aquí usted puede cultivar aquí puede vivir fácilmente si no se puede trabajar en la calle pero usted tiene que demostrarlos a todos verdad realmente le quiere echar ganas así es gracias y así como muchos seguidores se comprometieron anteriormente a echarle la mano a usted ahora usted tiene que no darle dinero a ellos porque no hay pero sí demostrar que usted quiere hacerle antes así que por eso yo soy mi gente miren yo sé que muchos de ustedes van a estar molestos conmigo como dije al comienzo del vídeo pero yo solamente estoy buscando la manera de cumplir esa persona mandó ese dinerito para él ahora él lo quiere ocupar para productos es decisión de él y eso y eso me llega y pues yo sé que muchos van a decir no que para que le mandan y dios sabe lo mejor no somos yo no soy nadie nadie para juzgar a don luis y yo sé que han pasado cosas pero yo no soy nadie yo estrobo por los niños y lo hacen ellos por los niños así que muchas gracias romero bendiciones abrazos besos se me cuidan pasen muy buenas tardes donde sea que estén muy buenos días o buenas noches bendiciones a todos chao gracias